Damas y caballeros sean bienvenidos a las dos horas, más selectrizante de su televisor inicia que es este Panamá en el día de hoy tenemos competencia denominado por parte de los varones el señor Mayron y Adrián se enfrentarán por parte de las damas Bianca y también Luli serán las encargadas de hacer su trabajo en este momento y tenemos cosas importantes que decir porque acá dos se salvan, dos quedan en una difícil posición pero el público también tiene que ver con mucho de lo que va a pasar exactamente Ramiro porque hoy tendremos el desenlace de las nominaciones de la semana competencia femenina, competencia masculina, una ganadora, un ganador y dos perdedores esos perdedores quedarán expuestos a la decisión de ustedes en casa así que a partir de este momento se abren las votaciones al 9495 con la palabra hombre o mujer si desean salvar a su competidor favorito en la tarde de hoy porque los perdedores quedarán expuestos a esa votación y quien no logre tener la mayoría de los puntos pasa automáticamente a la banca y con esto dicho vamos a competencia la primera del día de hoy masculina se van a estar enfrentando Mayron Man del equipo rojo y también del equipo rojo el banquero del oeste Adrián y recordemos como llegó, él tuvo la oportunidad de salir de esta nominación pero por voluntad propia decidió quitarle ese castigo o responsabilidad al señor Edwin que ya está uniformado nuevamente con su uniforme amarillo que vino acá a saludar y Adrián acepta la responsabilidad luego de aquel altercado que todos recordamos y hoy va a tratar de salir por sus propios medios de este predicamento enfrentándose a Mayron y si el equipo de seguridad y jueces nos indica que podemos arrancar esta competencia de nominados inicia en 3, 2, 1, Calle 7 dos nominados que llegan de manera diferente a esta competencia en particular el señor Mayron que tuvo la oportunidad de competir y que no se le dio contra Usán mientras tanto Adrián rechazó la oferta de poder competir y justamente hoy este par se enfrentan dos del equipo amarillo tratando de buscar salir de esta complicada situación recordemos que ahora los competidores que tengan la oportunidad de perder y dejar la competencia pasan a la banca y de allí entonces tendremos competencia muy próximo para así poder saber que competidores de la banca justamente podrán regresar así que vamos a ver qué pasará parece que Adrián es el primero en llegar a tocar la campana le sigue muy de cerca el señor Mayron en este momento que está tratando de imprimirle velocidad a esta prueba obviamente el cansancio físico del día de ayer debido a la exigencia de la competencia puede mermar a los competidores pero la preparación también que tienen día con día semana con semana el entrenamiento acá es donde logra brindar resultados acá muy pareja la competencia en este momento quién quedará expuesto a decisión del público recordemos que usted decide hombre o mujer al 9-4-9-5 el día lunes daremos los resultados así que todo el fin de semana para poder votar parece ser que después del golpe que se daba Mayron en la escalera Adrián toma una leve ventaja vemos que Mayron continúa y parece ser que el tema del golpe lo tiene como cogeando al señor Mayron no sé exactamente dónde se lastima pensé que había sido en uno de sus brazos pero me da la impresión por cómo se mueve que quizás las piernas están involucradas con el tema del golpe ahí está Adrián que continúa adelante que trata de meterle velocidad sí me parece que es sobre la pierna izquierda donde está el dolor del señor Mayron ahí vemos que se le dificulta mucho continuar a Mayron en este momento dentro de la prueba pero no se rinde él va a estar seguramente en la competencia hasta que así se marque el final aquí lo vemos prácticamente llegando a la posición de pañuelos Adrián que sigue adelante en el táctico y atención competidores esto será a cinco campanadas me parece que Mayron después de esa primera vuelta ha quedado bastante mermado no sé si pueda continuar de manera completa en esta competencia en particular está muy adolorido creo que se le puede ver y el lenguaje corporal del competidor es totalmente diferente y obviamente sabemos cuando el cansancio se apodera de ellos pero me parece que va un tanto más allá en el tema de Mayron ustedes pudieron observar como en la escalera en la posición que se encuentra Adrián en este momento Mayron tuvo la oportunidad como de perder el balance o el equilibrio y esto parece que le está pasando factura ahí están los dos competidores tratando de hacer lo suyo Marco lo cierto es que van tres campanadas por parte de cada uno de ellos pero no se ve nada bien para el señor Mayron exactamente Ramiro al parecer el golpe ha mermado totalmente la velocidad del señor Mayron y está allá precisamente que no avanza al parecer es un dolor en la pierna derecha prácticamente no la flexiona a lo largo de su recorrido y es evidente el dolor que puede estar sufriendo el competidor del equipo rojo mientras que Adrián da su penúltima campanada y sale ya por la última vuelta la que le quitaría entonces esta camiseta denominado y dejaría entonces al señor Mayron a la decisión de el público recuerden 9495 es el número que ustedes tienen para mandar los mensajes de texto con la palabra hombre o mujer en este caso al parecer y si las cosas se mantienen de esta manera sería Mayron el que saldría beneficiado si ustedes votan al 9495 con la palabra hombre y todavía falta ver el resultado de la competencia de nominadas que está esperando el desenlace de esta masculina en donde se enfrentarán Luli y Bianca señoras y señores Mayron con mucho esfuerzo dando también su cuarta campanada pero el recorrido del vaquero del oeste ha sido efectivo y obviamente también ha empezado a cuidarse conociendo que su rival está golpeado no está avanzando con velocidad y simplemente es cuestión de mero trámite dar la campanada sale del saldo táctico y con esta campanada señoras y señores quien se sale de la nominación es Mayron y con un dolor evidente Ramiro quien queda expuesto al público es Mayron bueno acá está el vaquero del oeste palabras en este momento después de una competencia que fue difícil me parece en las dos primeras campanadas después Mayron obviamente baja su rendimiento tú no tienes nada que ver con esto tienes que continuar adelante pero ciertamente se vio como hubo un bajón por parte del competidor Escarlata Sí, la verdad Mayron en las prácticas se había tocado un poco vamos a ver si me dijo nada voy con todo yo le dije metelo con todo vamos a ver qué pasa y lastimosamente no se le dio a su favor pero Mayron es un guerrero tengo que prepararme ahora soy el único hombre que queda en el equipo rojo activo Mario ya está solo esperando los verdes así que tengo que prepararme fuerte para todo lo que venga por delante combinaciones competencias de equipo así que debo aportar lo mejor para el equipo y darle las gracias a Dios por permitirnos salir de esto bueno y justamente vamos a ver una inflamación en la rodilla con el señor Mayron ahí está vamos a conversar con él también Mayron exactamente qué pasa porque pensamos que fue en la competencia también nos menciona Adrián que en la práctica pasó algo qué fue la verdad no no quiero dar muchas declaraciones porque tampoco quiero victimizarme pero ya es una prueba que me ha pasado factura frente a Usam me han armado mucho las rodillas el hecho de tener que ponerlas tantas veces en el piso estuve acerrando con un problema ahí hace rato y bueno ni modo son cosas que en su momento uno decide si las dice o no yo no dije absolutamente nada el miércoles competí con todo lo que tenía y bueno hoy decidí que no iba a gatear en ningún momento porque no iba a dañar más mi rodilla pero aún así pues me he dado en la rodilla derecha otra vez la verdad me me frustra muchísimo porque Adrián es un rival digno de de competir digno de que yo de todo y así lo hice pues posterior a a ese golpe pues que me hace recaer otra vez ya le dije a los paramédicos que no pasa nada no es nada cardiovascular es esta lesión pues que no que no me ha dejado desenvolver la técnica que quise que era la técnica pues como conejo que es la que he tratado de perfeccionar para no tener que apoyar la rodilla porque no puedo sencillamente no puedo apoyar la rodilla y pues tampoco se me ha dado en esta ocasión sin embargo pues Adrián tiene una excelente condición física ha descansado ha hecho las cosas perfectas y pues también creo que la furia roja necesita eso yo voy a trabajar en recuperarme si estén ustedes también darme su voto y creen que todavía puedo seguir siendo parte de la furia roja como un elemento activo pues también si ya las líneas están abiertas pues a toda la gente que realmente apoya y realmente sabe todo lo que he hecho y lo que he dejado de hacer por vestirme de rojo pues está en sus manos en el público muchas gracias bueno ahí están las palabras del señor Myron Menz que entonces tiene que salir de la competencia de la competencia